Hola a todos. En este vídeo, vamos a hablar sobre algunas razones por las que es posible que no esté viendo los resultados que deseas con los subliminales. A pesar de que los subliminales son una herramienta poderosa y efectiva para la reprogramación de la mente, hay algunos errores comunes que pueden impedir su éxito. Razón número 1, esperar resultados demasiado rápido. Es común que muchas personas esperen ver resultados inmediatos al utilizar audios subliminales, pero en algunas personas esto puede ser una expectativa poco realista y puede llevar a la decepción y la falta de motivación para continuar. A menudo, las personas se sienten desanimadas cuando no ven resultados inmediatos después de escuchar su lista de reproducción subliminal durante unos pocos días o incluso unas pocas semanas. A veces, en algunas personas el proceso de cambio puede llevar varias semanas o incluso meses, dependiendo del individuo y de la naturaleza de los resultados que se buscan lograr, antes de que los cambios comiencen a reflejarse en su cuerpo o vida. Pero es importante ser paciente y no desanimarse. El progreso puede ser gradual y no siempre es fácil de notar a simple vista. Incluso si no ves resultados visibles de inmediato, no te rindas, sigue escuchando y sé persistente, puedes estar seguro de que el subconsciente está absorbiendo las afirmaciones y trabajando en tu transformación interna. Razón número 2, no escuchar los subliminales con suficiente frecuencia. Otra razón por las que las personas no obtienen resultados con los subliminales es porque no los escuchan con la suficiente frecuencia. Escuchar un audio subliminal una vez al mes o incluso una vez a la semana no será suficiente para hacer que los mensajes subliminales penetren en su mente subconsciente y produzcan los cambios deseados. Es importante entender que los subliminales funcionan a través de las afirmaciones y repetición. Cada vez que escucho un audio subliminal, los mensajes se refuerzan en su mente subconsciente y se acercan cada vez más a la superficie de su conciencia. El proceso de la escucha repetitiva de los subliminales con suficiente frecuencia tiene un efecto acumulativo en la mente subconsciente del individuo. Con el tiempo, las afirmaciones subliminales comienzan a ser internalizados y se vuelven parte del sistema de creencias del individuo. A medida que los mensajes se refuerzan en su mente subconsciente, se acercan cada vez más a la superficie de su conciencia y se vuelven más conscientes para la persona. En otras palabras, las afirmaciones subliminales comienzan a ser incorporadas en la mente subconsciente del individuo, y a medida que se escucha con suficiente frecuencia, se vuelve más arraigado en su sistema de creencias y valores. Esto eventualmente hace que el mensaje se sienta más natural y sea más fácilmente aceptado por el individuo, lo que a su vez hace que sea más fácil para ti lograr tus resultados, ya que se han convertido en parte integral de tu sistema de creencias. Por lo tanto, si no escucha los subliminales con la suficiente frecuencia, no se están dando suficientes oportunidades para que los mensajes se arraiguen en su mente subconsciente y produzcan cambios duraderos. Entonces, ¿cuánto es suficiente? Si desea obtener resultados óptimos con los subliminales, se recomienda escucharlos al menos una vez al día, preferiblemente durante un periodo de tiempo prolongado, como 21-30 días. Sin embargo, algunos subliminales pueden ser más efectivos si se escuchan más de una vez al día, lo que puede acelerar el proceso. Es importante tener en cuenta que la consistencia es clave al escuchar subliminales. Escuchar un audio subliminal durante varios días seguidos y luego dejar de hacerlo durante una semana o más no es una buena práctica. Es mejor establecer una rutina y escuchar los subliminales a la misma hora, para que se convierta en un hábito y sea más fácil mantener la consistencia. Razón número 3, no creer en la efectividad de los subliminales. La fe puede ser un factor importante para algunas personas, pero no necesariamente es esencial para lograr resultados subliminales efectivos. Uno de los principales motivos por los que algunas personas no ven resultados con los subliminales es porque no creen en su efectividad. A menudo, esto se debe a la falta de comprensión de cómo funcionan los subliminales o a la creencia de que los mensajes subliminales son simplemente un truco publicitario o una estafa. Cuando una persona no cree en la efectividad de los subliminales, su mente consciente puede bloquear la absorción de los mensajes subliminales, haciendo que el proceso de cambio sea mucho más difícil. La mente consciente puede ser muy crítica y escéptica, lo que puede interferir en la capacidad de la mente subconsciente para procesar las afirmaciones subliminales. Para superar la creencia de que los subliminales no funcionan, es importante hacer una investigación y educarse sobre su funcionamiento. Además, es útil buscar testimonios de personas que hayan visto resultados con los subliminales y tener una mente abierta a la posibilidad de que los odios subliminales pueden ser efectivos. Espero que esta guía haya sido útil para entender por qué algunos pueden obtener resultados con subliminales. Si aún no estás obteniendo resultados después de intentarlo durante un tiempo prolongado, es posible que deba buscar subliminales diferentes. Gracias por ver.